¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Kirby Pesad Yandeland. Solo escuchen esa música. Es suave y relajada. Y se preguntarán por qué voy con el martillo. Bueno, lo verán a continuación. Y como ven empezamos en el agua. Bueno, es el mar de naranja al fin y al cabo. Martillo. ¿Se necesita del martillo sí o sí? Acércate. Eso estuvo cerca. Fue una jugada bastante riesgosa. Y le di con el martillo a sus gangrejos. ¡Uy! ¡Ups! Bueno. Lo acabo de perder. Pero bueno, no pasa nada. Entramos. Y... Bueno. ¿Qué más da? Igual ya perdí el poder del martillo. El cual lo necesitaba para poder... Para así completar... Para así completar... Este. Bueno, por lo menos consigo una vida y me curo con el maxi tomate. Para destruir esos bloques de metal se necesita del martillo. Ahora sí. Bueno. Tal vez lo haga fuera de cámara o cuando consiga un martillo. Y listo. Y listo. Ups. Me dio. Tenemos la espada. Y... Bueno. Llegamos al nivel 5. Bueno. No pasa nada. Y ahora sí. Vamos al 2. Uy. Es... A eso llamo yo un buen cálculo. A eso llamo yo... Bueno. Bueno. Por lo menos tendré el poder de la piedra. Y una vida extra de paso. Y listo. Me desgraciado. Eso... Es escarpis y que... Me pilla desprevenido. Y ahora... Lo vencemos. Bueno. La bomba acaba con el Waterloo. Uy. Bueno. Este cañón sí que me está esperando para... Para darme. O eso... O soy muy impaciente. Bueno. Bueno. Por lo menos tengo un poder. Uy. Y ahora... Vámonos. Ahí sí necesitaba la... El poder de la piedra. Sí o sí. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? Al parecer hoy es el día en que no completo... Ningún... 100%. Ya dice enojar al... Scarpi. Bueno. Me cargué sin querer queriendo al... Al... Al OVNI. Y listo. Subimos. Y... Vámonos. Uy. Esto estuvo cerca. Bueno. ¿Para qué volar si puedo usar el tornado? Y llegamos. Vamos con el nivel 3. Vamos con el nivel 3. Y... Vámonos. Vámonos. Esos guardias verdes. Ups. Bueno. Lo hundí por inercia. Vámonos. Y nos enfrentamos a Bunker. Y listo. Uy. Fallé. Y vámonos. Uy. Eso estuvo cerca. Y... Nos van a lanzar... Un coco. Y listo. Y tenemos el martillo. No. 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 Bueno. Esta vez. Uy. Si no fuera por esos... Pompibros. Que no se por esos Pompibros. Hubiera... Tenido el poder del martillo. Hubiera continuado. Pero bueno. Y ahora sí. Esquiamos. Y... Toma. Toma. Y... Ole. Toma. Bueno. No calculo muy bien. De nuevo. Vámonos. Saltamos. Al Bunker. Y lo derrotamos. Perfecto. Ya tenemos el martillo. Y voy a conservar el martillo. Para... Así precisamente... Poder... Para precisamente... Poder... Ir... A... Completar lo del... Nivel 1. Lo de la parte 1. La parte 1 del... Nivel 5. Nivel 6. Claro. Te diga. Y... Uy. Es el de la escoba que se me pilla. Toma. Y ahora saltamos. Uy. Bueno. También puedo dar por detrás. Por atrás. Bueno. Y... Y listo. Yo tenía planeado... Pasármelo... Con el martillo. Pero... Si no se puede. No se puede. Ya estamos con el martillo. Ahí. Frente a esa puerta. Y ya verán... Que hay... Por debajo de ese bloque... De acero. El cual necesitaba un martillo. Y si. Hay un interruptor. El cual desbloquea... Lo de los poderes de Kirby. Y ahora... Salimos por la puerta. Y vamos al nivel 2. Bueno. Es una forma más abreviada. Uy. Bueno. No importa. Porque no necesita el martillo. Si no... O quizás... Si no... Técnicamente lo necesite. Pero... Necesita también la piedra. Y listo. Y... Vámonos. Eso estuvo cerca. Vamos. Toma. Y... Antes de que me pille... Vámonos... A la puerta. Y ahora sí. Vamos por la estaca. Y... 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 Conseguimos... Otra puerta. Y desbloqueamos... El coliseo. De Team Marine de Doping Web. ¿Cuál de las puertas? ¿Cuál de las puertas? ¿Al rehen o lo...? Bueno. Voy a mostrar. No era precisamente lo que tenía en mente. Y ahora vamos por la otra puerta. Y si. Salimos por otro... Por el mismo sitio. Y ahora vamos a salir por una puerta. Y ahora vamos al tercero. Que no lo hice simplemente... Por el simple hecho de necesitar el martillo. Para el nivel 1. Pero esta vez... Si lo voy necesitando. Bueno. Técnicamente no necesito la llama. Sino el martillo. De momento. Y listo. Y ahora sí. Uy. Bueno. Está claro que con... Se enfrenta más... Así. Que con... Con la llama. Uy. Ya me encerró. Uf. Y ahora sí. Vámonos. Enfrentar. Uy. Eso estuvo cerca. Y... Bueno. Y esquiamos. Y vámonos. Uy. Fallé. Eso. Estuvo cerca. Bueno. Ole. Bueno. Al fin lo derroté. Y ahora. Vamos a usar el martillo. El cual me cargara al Bobby Bros. Junior. De paso. Y vámonos. Primero. Por... Por la soda. Y ahora vamos a... Bueno. Voy a soltar el martillo. Simplemente lo he necesitado para el bloque de acero. Y ahora. Y ahora. Vámonos. Por... Por... El láser. Y... Lo conseguimos. Y ahora vamos. Para el otro lado. bueno eso me pasa por saltar cuando se pasa por saltar por y ahora si se estuvo cerca listo ahora vamos a intentar bueno solamente había que esperar a que el jef jef estuviera ahí bueno creo que falle y listo es muy difícil de apuntar es muy muy difícil apuntar y ahora vámonos a salir por la puerta y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olvide activar la campanita antes de despedirme pueden darles saludos a miguel ángel gamer clásico carla velasquez bastrapo daru rpg daniela gamer historias de terror con oco willy matsuyungamer el uso x de majo catasón y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y